La Parroquia San Antonio de Cumbe, en el Cantón Saraguro, cumplió sus 80 años de vida política. Para ello, realizaron el desfile cívico y posterior sesión solemne con la presencia de autoridades e invitados especiales. Hernán Armijos, presidente del Gade Parroquial de San Antonio de Cumbe, saludó a su tierra por sus festividades. El aniversario de nuestra querida Parroquia San Antonio de Cumbe en sus 80 años de vida política. Es un momento para mirar hacia atrás con agradecimiento para todos los que hemos logrado juntos y para mirar hacia adelante con esperanza y entusiasmo por lo que estamos por venir. En una ceremonia emotiva y cargada de simbolismo, el presidente local destacó los logros alcanzados durante su administración, tanto en infraestructura, servicios básicos y desarrollo comunitario. Entre los proyectos más destacados, se mencionó la mejora de la red vial que conecta San Antonio de Cumbe con otras localidades cercanas, facilitando así el acceso y la movilidad de los habitantes. Además quiero recalcar en nuestra administración lo que se viene impulsando, obras gracias al señor alcalde, gracias también a los señores concejales y como no decir a los compañeros vocales que son parte del Gade Parroquial. Hemos venido haciendo la gestión, el mantenimiento vial de la vial de San Antonio de Cumbe por parte de la Alcaldía de Catón, San Aguro, por la Prefectura de Loca. También se alquiló el tractor de 436 horas, donde se denunció a todos los agricultores de nuestra querida parroquia de San Antonio de Cumbe. A este importante evento también asistió el alcalde de Saraguro, Abel Sarango, quien felicitó al sector por su aniversario y a su vez ratificó el compromiso de seguir trabajando por el bien de la comunidad. Para nosotros es un evento trascendental el poder celebrar juntos el camino recorrido, sobre todo en estos últimos años, que nos ha permitido hacer un trabajo de manera coordinada. La situación crítica que en estos momentos vivimos no ha hecho posible que hagamos una intervención como normalmente se ha venido haciendo desde el gobierno municipal. Sin embargo, la minga ha hecho posible que las cosas se puedan hacer realidad. Seguiremos trabajando, seguiremos en esta misma coordinación para que más proyectos vengan en beneficio de los habitantes de esta hermosa parroquia. De la misma forma, en esta sesión solemne, la parroquia San Antonio de Cumbe contó con un delegado de la Prefectura de Loca, que mencionó los trabajos viales y saludó a la comunidad por sus fiestas. Nuestra institución permanentemente está trabajando en beneficio de nuestro pueblo y la institución siempre ha tenido una posición de consenso y apertura al diálogo para conocer y atender las necesidades de la ciudadanía, porque mientras lo hagamos en unidad y en equipo, siempre nos encontrarán con las puertas abiertas en la Prefectura de Loca. ¡Que viva San Antonio de Cumbe! ¡Que viva San Aguro! Para La Minga TV informó Edwin Morochó.